Buenas tardes, le venimos a hacer unas entrevistas de parte de Raíces de Sueño, mi nombre es Cassandra Vélez y ando con mi acompañante Mariusi Rosales. Nos encantaría que nos ayude a construir dos nombres y dos apellidos para empezar. Sergio Primitivo Figueroa Zambrano. Muy bien. La entrevista va a ser un poco de cómo era su vida antes, cómo fue su infancia, cómo fueron sus padres y a raíz de eso le vamos haciendo otras preguntas. Solo van a ser de su vida, cómo ha sido su vida, nada más. En lo que quiera aportar usted habla y... Ya yo, yo nomás hasta que yo fui, tuve, se me llegó la edad de ser libre. Porque ya anteriormente los padres eran molestosos, muy molestosos. ¿Cómo eran sus padres? Por ejemplo, mi mamá era bravísima. Y hasta hombre, hasta hombre me pegaba a mí como un hueste. ¿Y los nombres de sus padres y su madre cómo eran? Ella llamaba Leopoldina Zambrano Acosta y mi papá era Melquiaga Figueroa Zambrano, Figueroa Piloso. Muy bien. Ya, ¿cómo fue desde su infancia? ¿De lo que se acuerda de su infancia, cómo era? Mi papá era un alma de Dios. Conmigo era tranquilo, mi mamá era la brava. Aquí, por ejemplo, se festejaban los San Pablo. Llegaba la gente, pues a esta hora ya estaba la gente arriba de la casa porque de ahí para adelante comenzaba el invierno. ¿Cómo eran los San Pablo? Dice, bueno, y se puso ella molesta, brava, porque no le llenaban las ollas de agua. Y yo le dije que todo lo que me mandaba, porque no las mandaba, que subieran bañadas. Y ellas se volvían a bañar y se vestían. Sino que el motivo era de buscar la vuelta para pegarme. Y yo no me dejaba, ya estaba hombre. Pero yo le dije que ya estaba yo hombre, no me va a pegar usted. Era muy brava conmigo. A mí por último como que no me quería. Sufrí mucho con ella ya. ¿Cuáles eran los juegos que usted jugaba con sus hermanos, con sus amigos? Y salíamos así a jugar con los gallos, era uno. Y a jugar pelota así era, me gustaba mucho ver el juego pelota. Ahí el... La guitarra era bonito porque ahí tocaban dos guitarras y ahí se ponía uno a escuchar. ¿Usted aprendió a tocar guitarra? No, no aprendí, no aprendí por gusto, porque me enseñaban y no quise aprender. Y después quise ver aprendido y ya no aprendí. Después me gustaba mucho la música. Así compraba grabadoras, tenía radio así. De anterior por la emisora de Guayaquil, la Onda del Pacífico. A las once de la noche, a las diez, días viernes, en la noche, sábado y domingo, era pura música. Y mi respeto en música. Eran cumpleaños y baile de todo. Y ahí se invitaban la gente. Y a esa hora, se prendía el radio y fue puta prenda lo que ahí está. Ahí estaba la emisora. Muy bien. ¿Su juventud cómo fue? ¿Qué estudió? ¿Estudió la escuela? Yo no quise ver estudiado mucho, nomás llegué a segundo grado porque... Ya estaba hombre cuando me pusieron a la escuela. Un hombre ya... Y así no quise ver estudiado mucho porque... No me gustó casi el estudio, sino que yo quería la agricultura, trabajar al machete. Ah, ¿le gustó mucho lo que es el campo? Oh, mucho. Muy bien. ¿Y cómo era? ¿Qué trabajos decía usted? ¿Quién trabajaba? Y aquí con los trabajadores, al machete, me gustó acerrar con hierro de mano. Sacar estas tablas, puntales, barrote, todas esas cosas por con hierro de mano. Pero acerrábamos. Ganábamos 20 sucres diarios. Cuando era azúcar. Cuando era azúcar. Oh, acerré hasta por acá. Muchique por allá, tritito esta zona. Por aquí anduvimos acerrando con Florentino. El papá sabía hablar y aprendí yo ahí. Cada que iba a dejar comida, me pegaba un pichoncito, decía yo, para aprender. Porque el que quiere, pues, aprender, hace la forma. Y me daban, me iba yo, mi comidita la llevaba en una tarrina, allá comía con ellos, pero primero le digo, vamos ensayando un ratito. Y me dice, enséñale, porque este mamá va a aprender a cerrar eso. Y así fue. A los ocho días de haber intentado, ya sabía yo cerrar. Sí. Y ya cuando se fue enamorando, ¿cómo fue la cosa? Uy, fue duro, enamorada con la mujer. La mamá no me quiso, se murió hasta enemiga conmigo. ¿Cómo la fue enamorando? No me quería en baile. ¿En baile? Ajá. Ajá. ¿Y cómo le dijo que le gustaba? Claro, no, yo le dije que me fui. Yo le dije que podía recibirme una cartita medio que sí. La llevé y se la entregué en medio de media saca de yuca. Le llevé las yucas y ahí le llegué. Ajá, qué bien. Hasta el queso le llevé, dos libres de queso. Un litro de leche para que hiciera las tortillas. Comí buena tortilla, pero le entregué el papel. De ahí para acá los comunicamos. Era casi ocho, ocho el baile ahí en la casa de ellos. Nomás lo que había que gastar era un poquito, era en aguardiente. Pero después fue muy brava conmigo la mamá. Cayó enferma y se murió, y se murió caprichoísima. Y ella fue buena, buena que no, no cambió, no se cambió con otro. Porque hay unas que las conquistan así, se cambian y se van con otros. Sí. Ella no. Para que fue una buena mujer. 50 años me acompañó. ¿Cómo fue cuando ya se la llevó a vivir con usted? Sí, pues ya... Con mi hijo. Ya, sí, pues ya tuve un hijo aquí en una casa grande. Esta casa grande era aquí encima, se cayó. Ahí vivía en papá con mi mamá y ahí vivía un año. Con la primera hija que llama Aulalia, la mujer de Graviel Barca. Y no... De ahí me pasé una casita vieja que era más arriba, por aquí para allá. Viejita estaba ahí, la compusimos. Y ahí jugada. Y ahí estuvimos por ahí Anduvia. Anduvia dos veces yéndome a Chimborazo una vez y otra vez por la Mocorrejama por cambiar. Porque me empezó el comprado hasta aquí y aquí caí hasta enfermo yo. Y... Y esta gente era muy peleona. Y yo no me gustaba eso. Mi mamá decía que yo y otra parte me mataban porque yo era el peleón y yo no era el peleón, sino que... Lo que pasa es que yo después que empuñé ya la escritura, yo no me dejé. Sí. Ya no es que el abogado en Bahía me dijo, esto es tuyo, me dice. Este documento es tuyo con toy finca. Lo que tú tienes es que pagarlo, dice. Aquí no te puede cobrar nadie nada porque... Principalmente el impuesto me costó 5.700, fíjate cuántos años hace ya. Y yo me acuerdo cuántos años hizo de ver pagar esa plata. Y 5.000 había que vender algunos animales para tener esa plata. Yo vendí un poco de chivo. Y yo reuní esa plata y la pagué. De contado, esa escritura vino de Quito a pasar a la bahía. Y ahí en Bahía me la entregaron. Ya un abogado era todo. Y ya me llamaron. Que ahí estaba el documento. Y me fui a retirarlo. Ya me dijeron, dice. De aquí para allá verás cómo vas a pagarla, cuánto te cuesta. Pero de aquí vos no puedes vender hasta que no tengas 5 años ahí en la finca. Y así era. Yo quería haberme ido para no estar en pleito porque... La gente aquí no me dejaba sosiego. Era cada... Cada 2, 3 días notificarme a... Ahí viera... A Chune. Que esto y que este otro y esa gente estaban hasta bravas. Porque... Bien vendido y... Y era puro pleito. Ella me dijeron que para qué había comprado si era así. Digo, no. El día anterior no se portaban así. Se portaron bien. ¿Y cómo fue ya la vida con su esposa? Ya con ella no tuvimos... Ningún toque. Eso nomás vivir y... Ella vivió conmigo. El parlante se acostumbró. Ella conmigo y yo con ella. Ni tampoco... Pegándole o... O con... Lo único que... El rey yo que... Ella vivía aquí bastante tiempo. Y no hacía por salir. Pues hacía las partes que... Las llevan alguna cosa. Es que yo... Tuvimos bastante criatura y yo no me gustaba. La criatura da molestas en un festejo. Al menos cuando llega la hora de comida... Está pidiendo si puede ir a la comida. Y en varias partes no había cómo ir. Y así fue la cosa. Fue bastante dura la vida mía con ella, pero... Sí... Sí me correspondió... Los 50 años que me acompañó. Ella tengo yo... Jamás, nunca encuentro otra mujer igual a ella. Así quisiera meterme a mujeres... Que tal vez ya no me meto porque... Estoy guardándole duelo. Bastante así por ahí... De usar así se... Se ocupa, pero... No... Meterse a vivir con nadie. O fuera otro, pues... Ya le trajera uno. Un hermano, el mujer me llama... Que murió. Ahí hay una virgen del maíz. Ese man, se le murió a las mujeres. A los ocho días estaban en el novenario. Cuando subió otro. Y con cuatro... Hijos. Tuvo que acabar el criado así. Después que murió, eso fue un relajo porque tuvieron que dar herencia... A los hijos por... Que ella los... Los acabó de criar él... Con ella ahí. Y tuvieron que... Que darle como hijo ya. Le dejaron una parte de cita ahí. Así es la cosa. Y después fue... Bonita porque ya después ella trabajaba, andaba. Así enfermos salimos. Mis hijos por ahí, yo los llevo a hacer curar. Y con ella no tuvimos ningún trompezo nunca. Y antes, ¿cuáles eran las enfermedades más comunes que había? Sí. ¿Cuáles eran las enfermedades más comunes que había? Y así hay veces esas gripes. Y hay veces que le quedaba o teo o se cortaba, alguna cosa le quedaba mal curada, se corta. Hay veces por ahí entraba la enfermedad y se ocultaba dura la enfermedad. Antes, ¿dónde se iban a hacer curar? Aquí a San Isidro y en la Bahía. Y después que ya vino ese seguro campesino y la mayoría de gente se afilió a ese seguro. Antes, usted dice que aquí la gente es muy devoto, hacía los velorios. Ah, sí. ¿Cómo se celebraban? ¿Qué hacían? Y así es bonito, por un baile de San Pedro y San Pablo. Todas esas cosas se hacían. O cualquiera ahora, ya ahorita por esa enfermedad no dejan hacer los bailes. Pero todavía hacen su cualquier baile y pasan bailando, divertidos. Porque, por ejemplo, si tiene velorio de San Pablo, tiene que hacerlo porque él es bravo, San Pablo. Representa a las culebras. Si usted va por aquí, por allá, por allá se representa uno. Hasta que no cumpla la devoción. ¿Usted a qué santo era devoto o es devoto? Hacía todo, a todos me gustaban, donde me invitaban yo iba. Sino que casi con ellas no podía salir porque había bastantes criaturas. Y ya ellos buscaban su ropita para acostarse a dormir. Hay personas que creen en el diablo, el duende, todas esas cosas. ¿Qué piensa de eso? Bueno, y eso es casi por gusto porque, Diego, la persona, el diablo, somos la misma gente, nosotros mismos. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos esto y este otro? ¿Nunca ha tenido una aparición? Sí, por aquí se apacentó a los tiempos. Aquí, ahí, en la casa grande, se apacentó un duende. Tiraban las piedras de todo un solo y quería... ¿Cómo fue eso? Eso así fue duro. Porque anduvieron en bulla hasta con la oficina. No pudieron hacer nada porque... Porque era todo. Él es hijo el que viene. Sí. Bueno. ¿Y historias así de terror, que de miedo, no se sabe? No. No. Muy bien. ¿Antes las comidas, cuáles eran las que más se preparaban? Y de todas las comidas, por ejemplo, usted tenía en esas cosas, pues... La gallina era la primera, y aquí uno sabía comprar carne real al pueblo, de chancho. De todas las cosas. Todas esas comidas. ¿De qué murió su esposa? De leucemia a la sangre. Y cáncer a la sangre también. ¿De leucemia? ¿Y cómo fue la enfermedad de ella? ¿Cómo la vivió usted? Sí, dura, pues, porque la llevamos para afuera. En esos hospitales le vengo a decir que eso es bueno para afiliarse como por una enfermedad grave. Porque para mantener así, no le dan las cosas, o no le ayudan o no le dicen. Yo me aferré, no la saqué de ahí, la llevé a una clínica. Porque allá, si usted la ponía en una clínica, la clínica cubría la enfermedad de ella. Pero no, por último. Yo me quedé aquí cuando estos muchachos la llevaron. Y a tiempo me trompecé el pie, me levanté y me partí la frente aquí. No podía ir para afuera, me enchinchadísimo. Cuando ya supe que llamaron, dijeron que ya había muerto. Ni la había ni morir yo. Aquí en el puente de San Vicente murió. ¿Cómo vivió usted ese tiempo de luto? ¿O cómo era antes el luto? Y así, pues, uno le guardaba el luto a su mujer. Yo, por ejemplo, ahí le he guardado casi todos los años. Yo no he bailado todavía. Ahora que hagan un baile, no he ido yo a los bailes. Se van los muchachos nomás y yo me quedé aquí en la casa. Porque aquí fue ella, la vivienda de ella. Y fue una mujer honesta. Fue una mujer honesta que, le puedo decir que no, no fue peleona con más. Tranquila, ella era querida. Querida como azotada, así es que la mamá fue bravísima con ella. Ella, cuando conversaba así conmigo en baile, al otro día la castigaba con dos bateas de trapo, tres. Al estero, a la baria. Y ella tenía que ir. Y allá estaba desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde. Sin comer nada. Sin comer, allá venía a comer, comidita a la casa cuando subiera para arriba de tender, todas esas ropas son. Nada más porque conversaba conmigo. Antes fue ella honesta que me aceptó las conversas mías. Yo así iba, yo no decir que conversaba con ella profundamente, sino que hacía en baile o el día viernes en la noche. Estaba planchando ropa porque ella lavaba ropa, gente. Para vestirse. Estaba planchando, yo ahí venía y le dejaba la carta ahí. O se la daba nada más. Y me sentaba así afuera, en otra parte. Y el papá y el viejo me llamaba así a tomar una taca. ¿Cuántos años de muerte tiene su mujer? Va a tener cinco años ahorita, el 29 de este mes, de marzo. ¿Para dónde va? Ah, ya. Arrodear las vacas. Arrodear las vacas. Ya, por baixo. Bueno. Arrodear las vacas. ¿Qué piensa de cómo era la vida de antes y cómo es la de ahora? ¿Qué piensa de cómo eran las vidas antes? Y la de antes fue más bonita porque había como más criar una criatura. Y ahora es duro. Y principalmente ahorita que están en esas enfermedades así, es más duro. De antes usted se criaba alguna cosa, iba al pueblo, así le daban las cosas. O comía o le regalaban alguna cosa. Había más comodidad para vivir. Usted iba en la parte con su rostro de criatura. Allá le daban buena comida porque comía así fuera ocho días. La gente era condolida. Y tenía también capacidad la gente para atenderla. Dice, denle por las criaturitas. Que por las criaturas estamos salvados. ¿Algún consejo que le quiera dar a la juventud? Así me ha tocado batallar con mis hijos, lo he estado acomodando, aconsejando. Ellos son juguetones. Por ejemplo, este que va aquí es juguetón conmigo. Y después hay otros dos más que son juguetones conmigo. Son cuatro varones y ocho mujeres, doce. Y un alborto que tuvimos también. En ese alborto casi se me muere ella. Gasté cinco vacas paridas que las vendí. No estaba afiliado ni al seguro. Para llevarla a los médicos de Bahía. El doctor Intriago en Bahía me la trató. Después en esta no pude haber hecho esas cosas. Y se acabó. Ahora me he quedado ahí con ellos. En esta tierrita hasta que... No les reparta a ellos sus trozos para cada uno. Pero que no estén peleando. Yo perdí esto aquí porque... Era que me la querían quitar. Del viaje. Y no pudieron más. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista. Ya. ¿Alguna palabrita que quiera decir a usted? Parece que está todo normal. Bueno, muchas gracias. Se le agradece. Yo también le agradezco por la visita. En nombre de Reíces y Sueños. Ya. Chao. Chao. Chao.